Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región del altiplano. Estamos en el alto de esta colina enorme, al final he conseguido suavizar la cartera bastante con Movit. El tema de las pendientes, lo que pasa es que hay que irlo haciendo por sectores, porque si lo marcas de golpe, claro, no es lo mismo aquí este descenso pequeñito que el que tenemos, por ejemplo, aquí debajo. Con lo cual he ido haciendo pequeños sectores y ahora sí, por lo menos la pendiente parece más suave, creo que es de las mejores que hemos conseguido hacer o más creíbles. Luego daremos una vuelta en algún vehículo porque pondremos algo allí arriba a propósito, pero necesitamos una cosa muy importante y es que la gente vaya llegando poco a poco a la ciudad. Pero claro, hay un balance complicado aquí. Necesitamos poner oficinas y un poquito de comercio. Oficinas, se me ocurre que por aquí y comercio tenemos este barrio que básicamente, bueno, pues iba a ser una zona comercial, pero aquí poner unas cuantas oficinas me parece algo bastante acertado porque, bueno, les hemos partido muy rápidamente. Sin embargo, la longitud del puente no coincide con aquello y eso mezcama bastante. ¿Podremos lograr que coincidan? No lo sé. Vamos a ver. Bueno, seleccionamos lo primero, la cartera de un solo sentido, arbolada, correcto, a ras de suelo y vamos a trazar esto a ver dónde sería el punto bueno. Ese sería. Bueno, pues está complicado, la verdad que si vamos a borrar primero en primer lugar esta, pasamos esta de largo, seleccionamos ahora esta de nuevo, vamos a ver, era esta cartera, si no recuerdo mal, carril bici. Estamos intentando facilitarle un poquito la vida a la gente, aunque realmente es puro posturio porque tampoco van a ganar mucho, la verdad, los pobres. Vamos a poner esto, la herramienta auto-snap, para que nos mantenga un ángulo perfecto de 180 grados ahí, más o menos, y con esta pendiente sería suficiente. El pilar queda fuera de las vías por poquito, pero queda así que perfecto, con eso nos basta. Y entonces ahora planteamos esta unión de vuelta de aquí. Hola. Ahora sí. Vale, por cierto, claro, sobre elevado si no. Uf. Es muy bruto, la verdad que sí, pero claro, es que tenemos que hacer una cosa, es que esto tiene una altura excesivamente alta, porque al final, con que pase la catenaria por ahí debajo, vamos más que sobrados. Entonces todo lo que pase de eso es un despropósito. Dejamos esto así, bastante más bajito, que el tren que va por debajo justamente, y ya tenemos esta zona bien cuadrada, que puede parecer una tontería, pero sabéis que estas cosas, pues me gusta dejarlas ahí completamente cuadradicas. Vale, tenemos que independizar, lo primero, el tráfico de esta zona, porque plantar sectores que todos conecten en este, va a dar como resultado que esta avenida, pues, básicamente deje de ser útil. Con lo cual necesitamos una paralela, o algo del estilo de eso. Podemos incluso aprovechar esta zona de comercio, vamos a bajar el terreno a ras de suelo de nuevo, y hacemos una zona que vaya en paralelo desde aquí hacia la parte alta, a ver, ¿dónde colisionaríamos? Bueno, en una zona donde sí se van a generar algunos problemas, pero van a ser menores en principio. Y estaría de vuelta para acá, pero como es únicamente de salida, en principio tampoco generaría demasiado lío con el tráfico. Debería más o menos marchar. Bien, lo siguiente, pues, seleccionamos la calle arbolada típica que hemos puesto en el resto de las zonas de la ciudad, y acotamos para darle el mayor rendimiento posible. Por ejemplo, de aquí para allá. Vamos a hacer alguna zona de oficinas más, porque nos quedamos un poquito cortos, la verdad. Y este para acá. Y ya tenemos ahí una zona bastante buena de oficinas. Además, con un poquito de área comercial en esta parte delantera, que nos va a venir genial, porque la demanda de suelo comercial también ha subido bastante. Y estos son oficinas normales y corrientes. No quiero... Bueno, no necesito que sean altas. Más que no quererme, da un poquito igual, pero no hace ninguna falta. Muy bien, listo eso. Podemos, yo creo, poner un poquito más de oficina, por dejar ese tema más o menos solucionado. Y que no sea una cosa de... Bueno, necesitar solucionarlo otra vez en el siguiente capítulo. Lo vamos a hacer crecer esta zona hacia aquí abajo, aprovechando que este sector es bastante más hermosote. Y esto lo vamos a traer en principio con cierto ángulo. Ahí empieza la caída, si no recuerdo mal, ¿verdad que sí? Más o menos. Empieza un poquito antes, de hecho. Bueno, vamos a ver dónde podemos acotar, siguiéndole un poquito el juego a esto, porque me gustaría bastante una línea... Uff, no, ¿verdad? No. No, no, no. No es buena idea. A ver, me mola el planteamiento. Pero claro, no esto. Esto en concreto es doloroso de ver. Podemos bajar este puntito un poco más. Y ahí aparecería la carretera de nuevo. Lo que pasa es que no se iba a generar muchísimos problemas o unos pocos solos, porque ahí esta conexión me parece un pelín problemática. Mirad, vamos a utilizar el tema este del Mubit para que... Aquellos que no sabéis cómo es, podáis ver exactamente cómo se gestiona. Es que seleccionamos, por ejemplo, un tramo concreto. Este, este y, por supuesto, aquel nodo y este. Vale, ahora clicamos en el autonivelado de pendientes y en dos puntos los que marquen la pendiente. Bueno, el inicio y el fin de la pendiente. Se suaviza del todo, del todo. Bueno, vemos que queda ahí un trocito sin suavizar. Podemos incluso hacer esto un pelín más grande para aprovechar este tramo de aquí. Y aunque la pendiente afecte a más zona, pues que sea más, bueno, más leve. ¿Veis? Suavizamos eso. Perfecto. Vamos a hacer lo propio con esta de aquí, que desde luego tiene una subida también un poco ahí innecesaria. Vamos a seleccionar todo esto. Y el segmento aquel. Vale, pues marcamos toda la longitud. Llegamos hasta el punto del final, que justamente este de aquí. Y volvemos a hacer lo propio en los extremos. Y suavizamos. Vale. Bueno, esto da como resultado, por supuesto, una cierta caída en el terreno que convendría, digamos, apañar antes de seguir. Porque esto va a ser un poco problemático luego de poner las carreteras por ahí dentro. Muy bien, pues algo así. Me parece bastante correcto. Sí que me gustaría hacer una zona más independiente en la parte media, quizá dejando un huequecito determinado. Puede ser incluso calle de este tipo. Da un poquito igual. La guía para vías no aparece. Vamos a ver. Sí que la tenemos en principio. Pero por el motivo que sea no nos aparece. Lo que me gustaría es a esta distancia de 8. Justamente en esta de aquí vamos a marcar esta primera para que nos sirva de soporte. Vale, aproximadamente hacia allá. Perfecto. Vamos a hacer ahora lo... Bueno, pues un huequecito un poco más ancho hacia esta parte. En principio sería de este grosor, más o menos. Vamos a hacer, por ejemplo, 16 unidades o algo así. Perfecto. Y luego sería de aquí. Retornamos y volvemos para allá. Vale, ahora vamos a borrar esto de aquí. Es que lo que quiero hacer con esta zona básicamente es un área de oficinas, digamos, un poquito más alta. No es que quede bien, especialmente. La verdad, quedan un poco raras. Pero si ponemos pocos edificios juntos, en principio no debería haber mucho problema. Esto podemos cortar así en varios sectores que no va a perder ningún rendimiento. Y venimos a seleccionar el distrito. ¿Qué va a ser eso? Pues una pulguilla. Muy poco importante por aquí, pero bueno, tampoco importa demasiado. O sea, al final con que salgan los edificios altos y le den un poquito ese corte de skyline más interesante, nos basta. Cima, cedro. Bueno, vale, me parece bien. Oficinas de carácter TI, que es este de aquí. Vale, perfecto. Y en principio ya estaría todo el seteo de esta zona hecha. Bueno, falta por poner, por supuesto, las oficinas que compensarían, bueno, que digamos, cerrarían el sistema este de calles. Podemos salir, por ejemplo, de aquí para allá. Incluso quizás de cada uno de los sectores. Este nos pilla un poquito a traspíes con aquella otra zona, cosa que no me gusta mucho, francamente. Creo que incluso deberíamos aprovechar este segmento para hacer esto aquí, borrar este de aquí, eliminarlo. Vale, así únicamente tendríamos una conexión en esa avenida principal, que es el problema. Si nos pasamos de conexiones ahí, luego tenemos un pequeño lío y es que frenamos la velocidad de los vehículos porque al final se crea un semáforo y es un desastre. Esta subiría aquí, pero pasaría exactamente lo mismo de antes. Sin embargo, este punto parece que casi, casi coincide con aquel. Vamos a ver si borrando esto, a ver si lo podemos hacer así. Casi, casi, pero mira, me gusta más. Prefiero este diseño porque lo veo más, no sé, más encajado en esta zona. Esto vamos a pintar así, de oficinas, perfecto. Y todo esto van a ser oficinas en la zona central. Podemos incluso hacerlo con este, que es bastante más rápido, francamente. Todo esto van a ser oficinas, más grupos de oficinas, un poquito más bajas, ¿vale? Y la zona aquella de fuera, pues deberían ser comercios, entiendo. Más que nada porque nos están pidiendo comercio, estamos poniendo suficientes oficinas y al final, pues yo que sé, tenemos que llegar a un cierto compromiso. Esta me gustaría cerrarla, pero no sé muy bien desde dónde. No quiero tampoco tocar aquí, ¿vale? No quiero sacar una carretera nueva porque cualquier carretera extra que pongamos ahí va a ser un pequeño problema en el futuro. Podemos utilizar, por ejemplo, esta línea y luego volver para allá. No importa mucho. Es decir, da un poquito igual. Con que queden sectores más o menos marcados, nos basta. Bien, pues esto serían comercios, justo a la entrada de la ciudad. Perfecto. Va a generar cierto tráfico porque algunos camiones van a parar ahí a descargar su material y tal, pero bueno, en fin, es una cosa que podemos asumir dentro de lo que cabe, así que tampoco es un problema muy serio. Vale, a esta gente le faltaría agua, por supuesto, a todo el mundo. El agua debería llegar hasta aquí, luego podría incluso volver. Más o menos llevamos la línea de la carretera, aunque en algunos puntos el ángulo no sea perfecto de 90. Creo que no tiene ninguna importancia. Aunque estén conectados, a mí me basta. Y este, por supuesto, vendría para acá. Tenemos desastres puestos y no ha pasado nada desde hace 50 capítulos, ¿eh? Para que veáis qué poquito interés le han dado desde los propios... Bueno, propio paradox, ¿no? A esta cosa de los desastres naturales que ya ni aparecen. ¡Ay, Dios! Tengo una alergia increíble. Bueno, este área de aquí me gustaría dejarle unos arbolitos sembrados y poco más. Creo que no necesita tampoco grandes cosas. Así que podemos hacer una historia extra. Ah, no, no podíamos por esta calle. Quedaba ahí como descuajaringada un poco. Bueno, podemos por una doble porque al final cuando pongamos los arbolitos no se van a ver y eso mejora un poquito el tráfico. Así que vamos a utilizarlo. Arbólicos. Me gustaría marcar una calle nueva por aquí, pero claro, no puede llegar tampoco hasta el final. Vamos a dejar una planteada por decir que lo hemos hecho. Vale, va a ser esta hasta aquí, pero no va a llegar. A la rotonda no puede ir porque no tiene una conexión sencilla. Quizá podría hacer esto, pero me parece súper peligroso aventurarse demasiado y generar ahí problemas nada más. ¿Veis? Ya estamos generando, de hecho, un pegotón solamente por esta calle que toca. Esta calle no me gusta nada. De hecho, no tiene sentido así. Vamos a cambiar el sentido justamente hacia adentro. Vale, y estos vehículos van a seguir haciendo el cede al paso justamente por culpa de esta calle que hemos puesto. ¿La podemos quitar o hacer que pase sobre elevada y suena esta de aquí? Pues, hombre, no me parece mala idea ahora que lo pienso. Y quizá incluso podría llegar a tener cierto sentido. Es que lo que no me gusta nada es esto. ¿Veis? En cuanto quitemos van a empezar a acceder a una velocidad bastante más alta. También podemos hacer una cosa por la rotonda y es intentar poner carril de autopista para que, digamos, no haya pasos de peatones por allí ni haya que hacerse el paso. Las zonas de autopista se pasan limpiamente. Y aunque generan cierto ruido para la ciudad, aquí no nos van a molestar porque tampoco hay residentes especialmente cerca. Vale, muy bien. Con eso, en teoría, bastaría. Esta es de doble sentido. Esta es de un sentido solo. Ok, bien. ¿Veis? El tráfico es que es una diferencia abismal la que hay. Vale, pues lo suyo sería entonces unir este puntico y aquel. Podemos hacer una cosa que es quizá subir este un pelín. No sé si nos compensaría. De hecho, lo suyo sería seleccionar todo esto y subirlo. ¿Había uno para igualar alturas? Esto me gustaría igualarlo con este otro. Vale, perfecto. Bueno, sí, es asumible. No hemos hecho tampoco nada especialmente raro. O sea, quiero decir, más o menos va encajando todo. Sobizamos esto para que no haya tampoco un desnivel innecesario. Y lo suyo sería unir esto ahora de vuelta hacia allá con el mismo tipo de calle. Da un poquito igual porque tampoco marca una diferencia. Bueno, mira, un solo sentido ya que estamos. ¿Por qué no? Y curva suave. Puede ser una pequeña curvita por aquí, por ejemplo. Este vendría a buscar la guía para vías de aquel otro que como veis no aparece pero aproximadamente está como por esta zona. Un poquito más corto hacia acá y uniríamos este con este sobrelevado por supuesto si no se nos va a ir al suelo. Venga, vale. Vale, gracias Citis. Al final he hecho lo que le apetecido un poco. Bueno, pues sobrelevamos nosotros a mano y ya está. Con que van los vehículos por ahí debajo vamos más que sobrados con lo cual esto así estaría maravillosamente puesto. Dejamos correr el tiempo, quitamos Mubit, ponemos esto todo exactamente de la misma forma porque al final es una... Bueno, es una vía de sentido único que no sé si tiene mucho sentido francamente. Bueno, puede ser el retorno. Este no tiene conexión con la rotonda pero eso no creo que suponga ningún problema. De hecho le podemos generar una si quisiéramos, si hiciese falta. O sea, dudo mucho a que sea algo necesario, ¿vale? Pero como por haber alternativas siempre hay, por cierto está toda sobrelevada sobra que corregirlo, podemos hacer una cosa muy sencilla aquí que sea pues una curva suave que lleve de vuelta hacia la rotonda. ¿Vale? O sea, no así. Un segundo, madre mía, por Dios. Estoy guiando un cirio aquí feísimo. Esto es. Y esto sería cambiado pues por supuesto por la que está ceñida al suelo. Hombre, no vamos a dejar esa pendiente por ahí que no tiene ni pies ni cabeza. Nos hemos cargado esta de aquí arriba. La dejamos normalizada. Perfecto. Y ahora tenemos pues una salida a la ociada de la autopista que se puede utilizar. Realmente es útil. O sea, se le puede dar uso. Muy bien. Vale, lo siguiente que sería pues buscar la conexión de esta hacia esta parte de aquí abajo. Pero como tampoco es algo que vayamos a hacer pronto ni de una forma obligatoria lo que voy a hacer va a ser sembrar cierta cantidad de árboles para darle a esto el toque que le estamos dando a toda la ciudad. Básicamente era este árbol intensidad la bajamos por ejemplo pues al 60% aproximadamente o algo así y pintamos todo esto con arbólicos intentando no salirnos mucho pero si no salimos tampoco pasa nada porque lo podemos ir borrando el exceso tranquilísimamente. Vamos a poner unos cuantos sueltos para darle un poco de para integrar estos que no queden ahí como demasiado destacados. Vamos a sembrar unos poquitos por ahí también incluso por aquella parte. Vamos a poner algunos más por aquí. Vamos a ver dándole un aspecto un poquito más verde y esto pues podía estar más verde. Y ahora vamos al árbol gordote que es el último de todos este de aquí bajamos el tamaño del pincel y ponemos por aquí de estos gordotes porque le dan al final todo el toque. Intensidad 1 para que aparezca la mayor cantidad posible ahí lo tenemos. Bueno pues de alguna forma tenemos una cierta continuación en la entrada del ferrocarril que creo que es una una zona verde interesante para la ciudad sobre todo cuando termine de haber edificios a ambos lados que va a ser además bueno pues cosa de dentro de muy poquito tiempo. Podemos limpiar estos de aquí por favor se queda solo pintado de verde eso es lo que no me ha gustado la verdad que pase pero bueno en fin tampoco es algo excesivamente grave. Muy bien vamos a bajar la intensidad del pincel muchísimo para poner unos cuantos sueltos por aquí aunque bajemos la intensidad siempre suelen aparecer unos bueno pues como demasiado a golpes Dios mío esto sí que es horrible vamos a quitarlos aunque quitamos parte de los otros pero es que eso ha quedado feísimo. Vale esta zona lo que falta es terminarla quizá incluso con un parquecito se me estaba ocurriendo y esto va a ser una zona comercial que ahora mismo pues tampoco hay demanda entonces no tiene mucho sentido proponerla esto está siendo habitado todo perfecto y tenemos un pequeño problema ¿no? con la calle podemos hacer una cosa también mira ya que tenemos esta conexión no podemos evitarla vale esa conexión es está y ya está tampoco podemos evitar que si ponemos una salida los vehículos entrenen y vayan hacia aquella parte con lo cual creo que igualmente sería menos grave si hiciésemos esto así y así de entrada únicamente vale lo malo es eso esto se hace en la curva entonces ahí se genera un semáforo igual o se convierte un poco pues en un cruce un día cualquiera en Nueva Delhi o algo así estos edificios me gustan porque están rodeados de bastante verde tienen un montón de verde por la zona interior también alguna zona interesante bueno pues con una pequeña escuela y tal creo que queda guay y básicamente vámonos para la parte de arriba la ciudad me está gustando mucho porque aunque seguimos patrones cuadriculados que lo hemos hecho casi en toda la ciudad tenemos todo en cierto ángulo y creo que ha encajado bastante guay no sé esta especie de simetría a mí me resulta bastante gozosa aunque simetría es cosimétrico no es porque este trocito se ve sensiblemente más corto que aquel pero en fin fue un pequeño efecto de forma muy bien pues echa la pendiente esta de aquí arriba vamos a ver qué hacemos con esta zona del monumento que esto necesita un buen parque de hecho me gustaría marcar una zona de parque como tal aquí arriba vamos a ver los distritos distrito de parque era este perfecto vamos a hacer una zona bastante amplia sería todo esto de aquí va a ser básicamente el parque de la ciudad que era un parque pues de andar de paseo y luego lo que podemos ir haciendo también en el futuro es proponer aquí una pequeña aldea porque yo que sé que haya una carretera que llegue directamente pues puede resultar interesante al final la gente que vive aquí o sea que trabaja aquí pues puede terminar viviendo cerquita donde trabaja quién sabe esas cosas habría que dar alguna vuelta esto vamos a hacerlo con este tipo de pavimento no sé dudo entre este y este otro con el carril bici por la parte central me gusta porque aunque se ve el carril bici se ve como un poquito más grueso y podemos así incluso llegar a combinar los dos menos tres metros no sé por qué tenemos menos tres metros a ver si podemos cerrar esto así vale este lo cerraríamos menos dos metros ahora no sé qué te pasa Citis a ver quitamos los menos dos metros perfecto bien y este cerramos bien bueno a ver si lo conseguimos sí no aquí los truquitos no sé son las cosas que hacen que Citis es un juego bastante sencillo en cuanto a gestión no tiene nada lo sabréis más que de sobra aquellos que jugáis lo tenéis clarísimo pero en cuanto a trucos para conseguir hacer exactamente lo que te buscas te la maninera hay bastante complicaciones no es una cosa sencilla bien tenemos una zona relativamente asimétrica creo que aquí podíamos hacer un pequeño paseo estaba alineado con aquella parte de allí con lo cual es inmovible vale además estaba alineado respecto a a este eje de aquí y perfectamente cuadriculado o sea que la salida tendría que ser necesariamente hacia la parte trasera por hacer una avenida que le dé un poquito de entrada y ver si podemos replicar el esquema este como de espiga o algo así no sé cómo va a quedar vale pero vamos a intentarlo de todas formas vamos a buscar una serie de ángulos por ejemplo que sean muy concretos de 45 grados y 30 unidades perfecto 45 grados 30 unidades vamos a ver si conseguimos hacerlo 30 unidades sería justamente ahí donde nos está tapando esto o sea que no podíamos 30 unidades 45 grados vale genial vamos a hacer lo propio desde aquí espacio ya ocupado rudanarchy control A lo activamos inmediatamente porque en fin son pequeñas paralonas que le dan y aquí nos calcula un ángulo que le sale del pie bueno a ver si te entiendo hombre sería fácil porque sería buscar 90 desde aquí y en cualquier sitio donde tengamos aquí 90 grados ya estaríamos sería este el punto precisamente ¿verdad? 90 grados 90 90 la guía para vías creo que nos está reventando la estructura me parece ahí es que no sé por qué hace esta unión tan rara bueno parece que sí parece que ese es el sitio más o menos de alguna forma 45 grados de aquí sí que podemos calcular por el motivo que sea es que no entiendo muy bien a veces algunos problemas después de tantísimas horas es que hay algunos problemas que dices no entiendo qué está pasando son 12 unidades con lo cual desde aquí serían exactamente 18 más y tenemos los 30 de largo borramos esto y esto que no vale para nada y ahí estoy viendo algún glitch gráfico o alguna cosa ¿verdad? sí sí estoy viendo aquí algo raro que no sé muy bien qué es un trocito que ha quedado suelto de calle ahí este es el problema venga lo eliminamos y lo replanteamos tampoco es tan grave es que a veces pasan estas historias se une un poco extraño y ya lo tienes quitamos la curva va a hacer lo que salga del pie todo el rato ¿verdad? 43 con 8 y 178 madre mía por Dios bendito a ver si conseguimos hacer algo aquí no creo que sea tan difícil vamos nos está poniendo un poquito complicado el juego sí que es cierto pero vamos a hacerlo desde aquí me da un poquito igual hemos cogido otra medida pero lo que importante es que quede como debe quedar de aquí hasta ahí tenemos 20 mira pues además ha cuadrado 20 y 30 más hacemos para acá vale vamos a medir 20 extras que es aproximadamente por aquí y de aquí partimos 45 y 30 vamos a intentar hacerlo así ya llegamos al monumento prácticamente y otros 45 y 30 ahí son 50 45 siguen justamente aquí y 30 más vale genial ahí casi casi estamos simetría donde te has ido pues bastante lejos Dios madre mía por qué se ve tan distinto que he hecho mal por qué se ve tan raro es que no entiendo os lo prometo no acaba de ser simétrico esto en el centro no está porque se ve claramente en esta medida de aquí ahí tenemos unos 13 y hasta aquí tenemos unos 16 veis 16 más o menos o no calcula bien los ángulos o algo que hemos hecho mal un segundito lo voy a replantear porque esto ya ves tú que es una tontada pero quiero que quede bien de hecho creo que lo más sencillo vamos a hacer otra cosa sé que duele vale a mí me duele más que a vosotros quiero decir vamos a hacerlo bien vale es que si no va a ser un desastre vamos a intentarlo con camino de tierra es bastante más estable que ese no sé muy bien por qué motivo pero así es 20 vale ahora marcamos 45 grados y hacemos 30 a ver si nos lo permite el juego 45 y 30 y hacemos desde aquí lo propio vale deben de quedar exactamente igualados 2,8 grados claro ahora nos está buscando el otro ángulo pero es que es es que es es difícil podemos hacerlo así uff y por qué nos dice 2,8 grados no entiendo a ver tenemos este de aquí distancia más o menos por ahí al puntico este sean 14 y de aquí hasta aquí cuántos serían mira me doy por satisfecho francamente con esto me basta pues no espero conseguir mucho más de aquí francamente 135 grados es correcto vamos a hacer 20 y partimos otra vez la espiga que eran 45 grados y 30 unidades justamente 40 unidades hemos hecho ahora hemos hecho 30 ¿verdad? juraría sí, son 30 correcto son 30 ¿verdad? me estoy yo volviendo loco madre mía es que también la perspectiva te va engañando un pelín entre unas cosas y otras veis aquí sí que nos aparecen los 45 grados bueno santa paciencia tampoco pasa nada y aquí no tenemos ningún ángulo de referencia el juego dice que ¿qué quieres hacer exactamente? ¿cuál es tu rollo? borramos este ¿vale? veis que hemos perdido el auto-snap ahí uy ¿por qué hemos perdido esto? ¿lo he hecho yo mal? a lo mejor ¿eh? puede ser pero claro no, no se ha superpuesto ¿he debido quitar ese parámetro sin darme cuenta? ¿tiene alguna tecla de acceso rápido que yo no conocía? pues por lo visto algo así tiene que haber pasado en fin nada importante 45 grados 30 unidades vale y ya estaríamos no era tan difícil y ahora me sigue dando la sensación de que está como asimétrico pero creo que bueno podría funcionar podría funcionar hasta cierto punto estos los podemos unir de aquí hasta allá vale perfecto vamos a hacer una especie de eso como de espiga o algo así más o menos sería la cosa de aquí hasta allí tenemos 20 unidades más perfecto pues estamos conservando justamente el ángulo que teníamos en la otra parte y 20 desde aquí que se cerrarían sobre la parte central 20 que volverían hacia acá y estos volverían para acá bien vale esto es otra cosa claro si no era tan difícil muy bien pues ahora lo que tenemos que hacer es que este caminito se una a este otro y luego colocar el parque en este lateral de aquí porque el parque integrarlo aquí como tal no me gustaría creo que pegaría más por una especie de jardines o algo así a ver si lo conseguimos 20 y 20 más desde aquí bien es bastante simétrico porque me gustaría eso que desde el aire podamos ver que es algo pues muy planificado muy planteado no sé monumental y nada nada dejado al azar básicamente y podemos o bien hacer unos piquitos hacia la parte de afuera parece va a hacer la firma un superhéroe al final o algo así no lo sé no me está quedando muy claro a ver si podemos plantear por ejemplo 125 grados y de vuelta vale perfecto y 125 grados y de vuelta esto es que puede parecer sufrido de hacer y lo es porque tiene tiene bastantes pegas al ir planteándolo y tal pero luego mola es una tontería que luego mola bastante vamos a cerrarlo para acá y podemos o bien cerrar este ángulo así directamente que no quedaría nada mal y este lo podemos cerrar para acá oye creo que queda algo bastante chulo muy monumental para esa parte alta y el parquecito o bien lo integramos aquí dentro lo que pasa es que como parque de la ciudad no me gusta mucho podemos ir estudiándolo a ver qué tal y ahora lo que sería lo suyo es cambiar esto y volverle el seteo que queríamos que tuviese que ya no sé muy bien si quiero que sea este francamente porque veis nos va a quedar una carretera rara de narices podemos cambiar esta creo que me voy a quedar con esta en todos y esto es que no se une no he estado bien conectado porque lo hemos hecho mientras estaba puesto el seteo mal y no se ha unido realmente a ver si que está unido del todo bueno pues podemos hacerlo así creo que sí podemos complementar todas estas así uy tenemos aquí todo efecto de unión son de la vez que estaba mal configurado ha sido culpa mía completamente bueno pues nada habrá que aguantarse muy bien vamos a cambiar entonces todas estas estas pueden ser de este tipo yo creo que podemos ir ya a calles un poquito más delgadas perfecto y no van a venir edificios como tal parque de la ciudad es que no sé porque me gustaría algo más en plan jardines pero claro en plan jardines al final es poner árbol sobre árbol y tampoco va a ser una cosa demasiado vistosa entonces no sé si podemos aprovechar de alguna forma sin robarle protagonismo al monumento principal integrar aquí un parquecito de la ciudad a ver que tal queda la historia este va a ser de este tipo un poquito más grueso perfecto bien pues ahí lo tenemos no está mal habrá que darle mucha limpieza esto no quiero que se quede súper saturado en cuanto a elementos de parque de ciudad había un montón tampoco es que a mí me terminen de entusiasmar la verdad tenemos las fuentecitas estas y tal que sí que las podemos colocar por ejemplo como decoración a los pies del templo no le roban protagonismo le pueden ir dando cierto interés mientras lo hagamos así me va a parecer más o menos correcto tenemos luego ventanilla de información es una cosa bastante más insulsa que no tiene mucho interés francamente un tablero ajedrez es una cosa bastante rara para colocar pero podría incluso venir aquí a los pies de no sé el culto una religión un poquito extraña ahí con un tablero ajedrez gigante y es que no hay muchas más cosas es lo triste hay algunos columpios que sí que a lo mejor podemos integrarlos por aquí y realmente sí que puede ser esto parte del parque de la ciudad aunque no tenga bueno pues mucha gracia la verdad creo que lo importante es la forma y como son elementos chiquitajos que no que no importan demasiado camas elásticas esto sí que no lo voy a poner porque es bastante ruidoso y es un sitio relativamente tranquilo servicios para el parque mira al ladito de los niños que suelen ser bastante meones como no muy bien incluso podemos llegar a colocar alguno pues quién sabe en esta zona de aquí podemos apartarlos un poquito más por aquí y por allá no va a ser un parque muy interesante porque en cuanto a estructuras tienen una porquería esto es una cafetería bueno la cafetería la podemos colocar más o menos como por aquí digamos ahí cerquita de donde están los niños haciendo el borrego y no hay mucho más entrada lateral entrada principal entrada principal pequeña y esta es la entrada con los aparcamientos como tal bueno no va a ser una no va a ser un gran parque ya os lo digo va a tener para ir en bicicleta lo cual también tiene su aquel porque realmente no sirve de nada quiero decir en bicicleta no se puede subir aquí directamente está bastante complicado el asunto no hay un carril bici como tal que no se dedica hasta aquí arriba y esto va a tener que hacer snap hacia una carretera plana que se une a esta otra con lo cual vamos a intentar hacerla esta viene para acá esta viene para allá y aquí ponemos la entrada principal del parque bien asimétrica claro que sí de hecho está puesta al revés bien claro es que necesita la ruta de parque verdad ay dios mío dios bendito pues mira vamos a dejar vamos a dejar esto así fuera fuera esto y fuera esto los elementos de parque están bien que estén ahí vale lo que no vamos a hacer va a ser integrarlos en el parque real vale quiero hacer ahí como una zona de aparcamiento para que la gente entre por aquí bueno vamos a seguir trabajando entonces con esta carretera minuto 26 perfecto vamos genial esta es la calle que hemos traído hasta aquí arriba con lo cual vamos a hacer una serie de pequeñas curvas para llegar hacia esta zona de aquí tampoco hace falta mucho más podemos hacer una curva así suave perfecto y unirnos hacia esta zona que nos va a llevar básicamente a un área de parking así que vamos a hacer esto perfectamente recto genial y haremos la entradita para el parque muy bien los parkings ¿dónde van a venir? pues por supuesto en la zona de fuera ¿habrá vehículos o aparcados? es difícil no sé cuánta gente le va a interesar realmente venir aquí con el paso del tiempo pero porque ahora hay una buena zona de parking para toda esta gente tampoco nos pasa nada malo bien esta calle podría partir siempre pasa con lo mismo esta calle que tiene un tamaño puñetero que ni fun y fa este podemos unirlo ahí perfecto y así le podemos dar pues como un poquito más de sentido a todo esto de hecho seguramente podemos cambiar el seteo de la calle pero quiero un parking bastante hermosote quiero un parking aquí que bueno pues que se vea que sirve para algo se nos descentra por la unidad esta que hemos puesto ahí no importa demasiado tampoco pero lo suyo sería por supuesto centrarlo ligeramente de hecho incluso haberlo puesto en aquella zona opuesta ¿verdad? vamos a tirar esto hacia la parte alta para cerrarlo definitivamente sería hasta aquí de vuelta unimos la zona central y estos vamos a moverlos con el propio juego no, no se van a centrar bueno pues nada tiramos de movit al menos como están los dos igual de desplazados tampoco pasa nada este y este quitamos el autosnap porque va a buscar un cuadradito entero y nosotros no estamos buscando eso y lo dejamos por ahí aproximadamente zona de parking muy bien vamos a borrar esto que no hace falta por aquella parte perfecto y esto sería cuestión pues hacerle una pequeña entrada siempre hago lo mismo que es como serpentear un poquito antes de llegar para que no se vea desde el parking la entrada como tal así que me gusta siempre hacer pues eso un pequeño serpenteillo para distraer la vista digamos y esto vendría hacia la zona central del parking ¿vale? así que llega al parking no ve directamente todo el parque sino que tienes que entrar y entonces ves la explanada esta con todo aquello de allá y toda la historia vamos a cerrar esto un pelín para acá esto un poquito más también así este capítulo de hacer parques bueno de todo hay que hacer lo digo porque hay gente que a veces los parques la aburren otra gente que si no hacemos parques se preocupa un montón tiene que haber de todo entonces no os compliquéis vamos a ver el caminito del parque me encantaría pero no sé qué tal va a interactuar con esta carretera la va a superponer no es todo lo malo quiero darle con una especie de toque así aspecto de explanada o algo por el estilo creo que esto nos puede ayudar bastante a ver cuando se superponga y qué tal va a quedar vamos a tener que cerrar así la unión bueno a ver puede tener su aquel no está tan lejos de lo que buscaba de hecho me parece bastante bien creo que incluso voy a plantear otra línea en paralelo que va a cruzar todo el segmento podemos incluso por qué no aprovechar esta área de aquí sería lo más chulo este hasta aquí de vuelta vale luego cambiaremos alguna carretera más seguramente la haga fuera de cámara porque es una cosa de ir probando pero quiero generar cierta bueno cierta explanada por aquí que sea luego interesante recorrer a pie y esto pues hombre cerrando para allá malamente pero ahora podemos mover el puntico con Mubit y encajar esto de maravilla seleccionamos Mubit son los pequeños detallitos que importancia cero pero mira qué gustico como está todo alineado es que es una maravilla y este un poquito más para allá gloria bendita muy bien ole genial bueno vamos a ver limpiaríamos de árboles la zona central esta porque entiendo que no deberían estar y esto que se superpongan los caminitos así me gusta bastante porque es como que dirigen dirigen muy bien hacia la zona del fondo lo que no sabría es implantar todo esto tipo explanada o bien poner un par de senderos en cada lado para quiero darle más más superficie blanca vale más zona digamos que no sea verde más zona no verde y bueno pues eso esto podría llegar hasta allí arriba hay que quitar la colisión de segmentos porque si no nos va a eliminar la otra calle hay que recordar que esto interactúa como si fuese cuidado que nos tira para arriba la iglesia como si fuese un segmento de este tipo de carretera y quizá quitando todos los snaps pues nos dejaría hacer justamente lo que buscamos que es una unión aquí que es un poquito más de acera básicamente no es más que eso un poquito más de acera y esta llegaría hasta la zona final perfecto más o menos por ahí siguiendo cierta línea y de aquí se reconectaría a aquella otra que no se va a poder unir porque nos hemos dejado un pequeño bueno un pequeño bocadito sin hacer pero que no importa demasiado esta llegaría hasta el final y hacemos lo propio y volvemos otra vez veis ahí no se superpone el otro segmento lo cual me gusta bastante son pequeños juegos que hacemos con las carreteras esto realmente empezamos a hacerlo empecé a hacerlo en la serie de las grandes obras y a mí estéticamente me gusta otra cosa es que luego al pensar en funcionalidad y tal pues es una cosa resuelta interesante y todo ese tipo de cosas bien pues hemos generado una buena explanada que nos desvíe la vista o sea que nos lleve la vista a ese gran monumento central que es la historia muy bien lo que estoy pensando estaría bastante chulo que esto se hiciese extensivo hacia otras zonas también sería bastante bastante chulo la verdad bueno podemos ir haciendo algunas cosillas lo que no quiero tampoco es que terminarlo aquí dentro de cámara porque tiene pinta que vaya a llevar tres cuartos de hora y tampoco quiero matar a nadie de aburrimiento pero estas uniones que hacemos así que en realidad quitan zona verde pues destacan más la zona verde que hay alrededor o sea es quitar un poquito de verde para darle más importancia y este vendría hasta la zona del final aproximadamente por ahí vale genial esto desaparecería estos arbolitos de la zona central se irían todos vale y lo que sí que tenemos que hacer es sembrar algún tipo de algo para que ahí se vea que esa zona está verde porque si no pierde el verdor ese tan característico entonces ya no ya no tiene tanta gracia podemos incluso poner una serie de arbustos bueno va a estar bastante cargadito de arbustos pero no importa mucho no gana verde tampoco parece ser que está ya en un nivel de todo el verde que puede pillar básicamente diríamos por estas cositas que sirven así para decorar las entradas pues ahí tienen su aquel luego es cuando decís pero si ha quedado super feo bueno yo que sé el mal gusto no es delito así que el mal gusto no es delito todavía y esto para acá maravilloso muy bien algún tipo de arbolico que pudiésemos colocar para cerrar un poco esto me gustan mucho las palmeras porque dejan digamos mucho espacio en los laterales esto sería una barbaridad ¿verdad? esto sería una se me ha ido la olla no lo sé me gustó un montón la verdad la avenida esta son acacias secuoyas pues me gustaría un montón la verdad creo que en un terreno montañoso no sé si esto es como de los bosques de Estados Unidos las secuoyas pero me gusta un montón ese efecto que justamente decía en la palmera que en la base apenas tiene cuerpo digamos y está todo en la copa entonces ahora tú lo puedes ver un poquito cargado pero si bajamos a ras de suelo con el tabulador nos tiramos aquí abajo pues oye yo que sé es como que a ver si podemos ver esto es que va muy sensible creo que queda bastante imponente ¿no? no lo sé ya leeré vuestros comentarios hay gente pasándolo súper mal y todo ese tipo de historias creo que esto no está muy bien planteado de todas formas creo que no ha sido la mejor forma porque el parking debería estar dentro del propio parque lo que no quiero tampoco es liarme mucho más porque estamos en el minuto 33 y no veas aquí la película voy a ponerle agua quiero que se quede funcionando básicamente y me gustaría también poner algún pequeño servicio hacia esta parte de aquí arriba por ejemplo servicio de mantenimiento de parques es que tampoco va a tener mucho trabajo por ahora pero sería una buena cosa lo que quiero tener es algún vehículo que se vaya a recorrer toda esta zona para poder nosotros recrearnos en ese paseo la tubería entiendo que lo más directo y no sé hasta qué punto imagino que sería imposible de hecho debe ser imposible que una tubería soporte semejante pendiente ¿no? no lo sé o sea la tubería sí pero luego para subir el agua ¿qué haces? no sé ahora falta una bomba enorme esto parece ser que estaría conectado por ahí aceleramos el timbo un pelín nos piden todavía más oficinas y más comercios pese a todo aquello que hemos puesto por ahí que debe estar lleno mirad las oficinas creo que creo que no queda mal porque tenemos oficinas alrededor edificios un poquito más bajos y ahí tenemos un núcleo alto que va definiendo poco a poco el escalen de la ciudad creo que sí más o menos acertamos el tráfico bastante suave muy limpio además esta carretera siendo utilizada bastante vemos que muchísimos vehículos la prefieren para salir de la ciudad con lo cual nos ahorramos que carguen este punto concreto eso siempre va a ser buena cosa y aquí se está quemando pues lo más grande tenemos bomberos por esta zona todo esto antes de seguir allí arriba pues no muchos mira pues sería muy sencillo y muy inocente por mi parte también no colocar unos bomberos que menos que aquí o sea esa zona está lista para poner bomberos es que sería una estupidez no poner unos bomberos ahí y le pasa un poquito tenemos un montón de servicios de bomberos al final casi casi que subir el presupuesto aquí parece que no pero generaría ciertos problemas porque está en la rotonda ya empieza a haber cierta sobrecarga eso en el futuro va a ser problemático a ver el presupuesto de los bomberos estaba normalizado estaba al 100% no este es el problema aumentemos la cobertura aumentando el presupuesto y de la educación pues no sé en qué momento la bajamos pero se quedó allí bajo y claro eso está siendo bastante bastante un factor muy limitante para la ciudad todo esto tiene que estar arriba esto ostras las carreteras madre mía se me olvidó del todo no hay ni un vehículo trabajando en el servicio de mantenimiento de carreteras deben estar hechos unos zorros a todo esto vamos a repasarlas así rápidamente tengo toda la curiosidad del mundo esto es el tráfico ostras están por aquí abajo si no me acuerdo mal espérate que nos sale el tutorial ahora a buenas horas era este estado en las carreteras dios bendito madre mía valiente basura no tenemos ni un solo edificio de mantenimiento de carreteras me estás contando pero dios mío no me digas ostras pero qué raro es esto ¿no? que no tengamos ni uno solo de estos edificios puestos que yo yo soy muy fan de ellos sabéis que pongo en todas las series cuando no sé qué poner pongo uno de estos o sea es que me extraño un montón vamos a colocar una buena cantidad de esto las carreteras al final esto no afecta directamente al tráfico pero digamos que soluciona el ralentizamiento por mal estado de las carreteras entonces claro al final sí que te cambia te cambia el funcionamiento de una zona tranquilamente mira este área industrial nos cabe ahí una zona más de mejora de carreteras por supuesto que hace falta no es que había otra en este centro industrial seguro que además le faltaba un poquito más de cuerpo es cierto que esto genera cierta cantidad de vehículos pero tampoco es que sea una auténtica barbaridad creo que es algo bastante comprensible y aquí pues esta zona está un poquito hueca en el área de salida que es más sencillo que funciona vamos a colocar otro más y faltarían más todavía o sea esto no te cortes un pelo ponte los que haga falta a ver por aquí arriba me gustaría bastante pero es que sé que lo voy a poner aquí y mañana lo vamos a quitar de sitio pero bueno deberemos quizá concentrar ahí en algunos servicios porque puede ser interesante así tenemos también la excusa perfecta para darnos una vuelta con estos de aquí ¿qué estaba haciendo yo antes? se me ha ido del todo la cabeza madre mía ah sí los bomberos por aquí bueno ya están funcionando en principio el incendio se ha apagado se han quemado algunos árboles esto no podemos evitarlo podemos poner algún helipuerto de bomberos más pero bueno todo se irá llegando con el paso del tiempo en fin ya tenemos esto listo están llegando algunos visitantes incluso lo cual es curioso de hecho vienen a visitar el parque como tal ¿verdad? va en coche al parking 7 bien sí vienen a visitar el parking es el que parkings más buenos allí a lo lejos en lo alto de la colina claro aquí falta luz eléctrica la pondremos creo que la explanada tiene su aquel creo que le hace justicia al monumento también de hecho voy a hacer la captura así captura para el capítulo y nos vamos a dar una vuelta con algún vehículo de servicio de mantenimiento de carreteras que parta hacia la zona baja por ejemplo este la pendiente es larga quizá haya alguna zona que retocar no lo sé lo he hecho a lo mejor que he podido ya veremos a ver qué tal ha quedado así que nada gente yo me despido nos veremos en el siguiente que será dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto espérate porque qué tontería ir detrás de este coche que nos va a aguar toda la fiesta cuando podemos ser el de delante que además no lo va a adelantar ni de coña ahora sí adiós no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!